Cuelga una bolsa con agua en tu cocina y descubre sus beneficios. Si te quedas hasta el final, aprenderás a mejorar el filo de tus cuchillos. Corta el papel de aluminio en cuatro partes y haz bolas con ellas. Llena la mitad de la bolsa con agua y coloca las bolas de papel adentro. Amarra la bolsa con la banda elástica. Esto ahuyentará a las moscas gracias al reflejo del agua y el aluminio. En las carnicerías, verás esto para mantenerlas alejadas. Colócala en lugares donde haya moscas. El segundo truco es aplicar pasta dental en tus cuchillos. Necesitas pasta dental y una taza de cerámica. Limpia el cuchillo y aplica la pasta uniformemente en la hoja. Deja reposar unos minutos. Dale la vuelta a la taza y espolvorea sal en el fondo y los bordes. Frota el cuchillo con pasta dental en la orilla de la taza. La pasta dental es un anticorrosivo que eliminará el óxido de tus cuchillos mientras que la taza y la sal restaurarán su brillo y filo original. Suscríbete para más consejos.